Hola, mi rezo soy el compa Catrín, pues lo prometido es deuda, por ahí quedamos en hacer la visita a esta sepultura donde descansa el rey del corrido, Chalino Sánchez, ya que ustedes por ahí me estaban pidiendo la visita y pues aquí estamos ahorita, con todo respeto claro que sí, la neta es un personaje que marcó la infancia de muchas personas y que hasta el momento la sigue marcando, por su buena música, me gustaría pues como ya lo he estado haciendo con las otras dinámicas de otros vídeos pues aventarnos una rolita aquí con el viejo, una rolita de las de él y pues también para que ustedes ahí estén al pendiente del material del compa Catrín porque pues va a haber muchos vídeos como este y pues ahí les va, no sé si la conozcan la rolita, se llama La Nieve de Enero, ahí les va Raza, sencillito pero pues muy significativo. Salma de hablar sin mentiras, esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras, al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de Enero, ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cae, ya se fueron las flores, ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras, es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras, no soporto jamás tú mentiras, esta espera me está destrozando, al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando, ya se fueron las nieves de Enero y llegaron las flores de mayo, ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cae, ahí quedó pues con todo respeto, claro que sea la memoria del viejón, Chalino Sánchez, Rosalino Sánchez, Félix, pues gracias, espero que les haya gustado y pues como les digo, dejen ahí en los comentarios alguna parte que quieran ustedes que visitemos, como les digo, esta dinámica la traemos ahí y pues queremos seguirle para adelante, de parte del compa Catrín un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos ustedes que nos andan apoyando en las redes sociales, les invitamos a que sigan haciendo lo mismo y dejando por ahí su reacción, su comentario y su compartida, ¡Arrao! dijo el chucho, ánimo.